bienvenidos a bienvenidos a BLEZ RADIO feliz y contentos estamos señores, señores, hoy con nosotros la intensidad hecha gente RONIMAN vamos a darle un aplauso Dios mío, ¿qué pasa? hoy en Sandy, hermano, yo soy mi propio yo bienvenido, gracias claro, y él tentí él no tentí, de estarán viendo de estarán viendo, compadre no, loco, ya desahógate ahí RONIMAN dale, ha contenido con todo dale, dale desahógate conmigo no tengo nada que decir desahógate conmigo tú tienes un pique conmigo, Dilo tengo un pique con BLEZ RADIO en sentido general para mí en ti es como un equialistiel o sea, en ti no suma ni resta y yo me lo gozo eso es bueno dale, dale no, bienvenido a BLEZ RADIO no sé de qué van a hablar el día de hoy así que hable que yo estoy aquí para opinar pero ¿por qué tú estás mal? o sea, ¿por qué BLEZ RADIO? dime, ¿qué es lo que fue? no, no, no realmente ya es normal es normal pero dilo para nosotros corregir él siente que BLEZ RADIO lo ha defraudado bastante y me ha faltado el respeto y me ha faltado el respeto solamente a mí sino que me ha hecho quedar mal delante de varias personas y tú lo sabes claro que tú lo sabes tú lo sabes claro que tú lo sabes no estoy hablando disparate que tú lo sabes la porquería que he hecho BLEZ RADIO no, ya no ya no invito a BLEZ RADIO era una conferencia oficial de un concurso donde participaron varios municipales te expliqué tú dices lo del otro día el de los salcarrices el que yo envié él, cuando él quiere llegar al lugar él llama la información que está en el flyer pero como no le importó él no llamó compadre siempre lo hace ¿por qué te llamas del número de ella? tengo problemas con mi número no me importa tu problema ni nada por el estilo lo invité me invitaron otra vez me invitaron a hablar en radio para que sea presencial de otra actividad mira, vamos mira, ridícula no va no va escucha yo nunca evito eso escúchame yo le voy a ver información yo le voy a ver mandale en el grupo no, no usted en el productor de esta vaina ¿quién es? él es el que hace en el grupo amigo usted el productor usted dice si vamos sí o no usted el productor usted dice vamos sí o no mira en el grupo a mí me hubiese gustado ir a premios del carrito pero como a mí no me invitaron yo no fui no, no, no espérate Osmiri no, espérate a mí hay que decírmelo bien yo invito a todo por el grupo no, no, no hay que decírmelo bien pero cómo así es que no va es que pero mira mira, mira mira Osmiri Osmiri, mira ni yo tenía invitación ahí era tú el que entré tú el que está nominado que vaya eso era volante pero ya para el tema ya no, una terapia de grupo por la moraleja escúchame espérate y esa huele del PRM se lo quitaba un pleno y no fue de allá escúchame mira, mira wey tú viste la ridícula que hizo este en las elecciones el comentario el comentario más estúpido de un evangélico fue el de ese que yo dije mal yo no voté en febrero ni voté oye la ridícula oye la ridícula más estúpida de un evangélico fue proclamar y proclamar y hacer que la gente viole la ley eso no es viole la ley claro que sí tú mandar un grupo de gente tú como artista que eres tú como artista que eres tú como influencia que eres tú como influencia que eres tú eres una plataforma tú eres yo claro tú no viole la ley porque cantas lo que tú no viole la ley pero este tipo tiene problemas yo estoy hablando de un cristo que sí no, 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 no dejamos verla no, dejamos no, dejamos no, dejamos no, dejamos ya de que ya de que yo de que amigo que tú eres evangélico si la biblia te manda ahora vamos a ver te manda dejame hablar con él 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 como tú me dices que el país está mal cuando tú no eres tú eres tu eres un gobierno malo amigo esa fue la disparatada más grande de la bolita del mundo que tú hiciste pero espérate tú y puedes buscar justificación barata y como que ahora escúchame no quiero escucharte si, escucha no quiero escucharte porque si tú me estás predicando un cristo deja la estupidez no, el estúpido eres tú escucha el estúpido eres tú ojo, hablando de disparate ¿qué dijo él el otro día? el gobierno tiene que y no vota por el gobierno por el contrario que yo hablé del gobierno que yo hablé del gobierno que dijo el de la educación el otro día y de la educación no solamente no solamente el gobierno la educación tiene que ver con su formación de su hogar pero tú, tú le estabas llorando una vez a Binadel por lo bajo esa gracia señor y ahora no va y no voté y posiblemente no voté pero es que tú no puedes proclamar lo que tú crees que está mal Samuel yo lo que creo que él no debe de hablar si él no vota si él no vota si él no vota no puede quejarte no puede hablar si él no vota si él no vota no puede hablar vota por un cambio exacto no puede hablar si no existe tu derecho al voto no puede hablar no puede quejarte es que eso es democracia es verdad tú no tienes nada que hablar mi hermano es la verdad el que no vota no puede exigir en cuatro aguantando callado yo no exigí no exigí esperamos que no exigí no exigí está criticado esperamos que no exigí espérense 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 las elecciones del 2020 yo voté por ende tenía derecho tenía derecho a exigir en la selección espérate yo te dejé hablar en las elecciones del 2024 no voté por mal ahí era que tú tenías que votar espérate Smith espérate espérate ahora no tengo derecho a exigir nada tu voto hace la diferencia si tú exigiste en el 2020 2024 para algún cambio ¿por qué no votaste por un gobierno contrario? ahí era que yo dije oye ¿qué dijo él? si la educación está mala ¿a quién dirige la educación? tu casa pero yo hablé de cambio yo nunca hablé de cambio pero que está mal y eso pero que háblale al micrófono pero que tú hablaste de gobierno cuando tú hablas de un sistema administrativo que dirige un gobierno este tipo siempre coge la cosa por donde no es siempre mire mire espérate 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 es que yo no me voy a embarrar yo sé que puse que dije mi cosa y lo sigo diciendo hipócrita de tu parte no es hipocresía no es hipocresía es real yo no voté ¿tú sabes por qué yo no voté? porque no me dio la gana porque tú eres un ridículo yo sí yo sí eso es algo moral y cívica de todo ciudadano lo que pasa es que este hombre tú tienes que aprender Ronnie oye a qué espérate no me interrumpan no me interrumpan por favor espérense tú tienes que aprender a organizar tus ideas no diga que yo violé la ley por eso eso no es violar la ley eso es no ejercer mi derecho que es voluntario espérame tú no lo puedes estar promulgando tú no lo puedes estar promulgando es que tú estás lo mal esa muerte pero me puedes me puedes me puedes pero me pueden dejar hablar no, no, no pero me pueden dejar hablar tú eres un mal ejemplo pero me pueden dejarme hablar está bien hablan ustedes tú eres un mal ejemplo para el país para el libro no, para el país no, para el cristianismo tú eres un mal ejemplo mi hermano no vota y encima lo promulga no voté y ya y no voté es que la gente no importa si tú votas así o no así no no, ahí es persona que con tu acción eso es una rebeldía tú como figura pública creo yo claro como figura creo yo figura de masas yo Ronnie creo que las figuras públicas en el ámbito cristiano deben respetar las leyes terrenales de masas como celestiales sí ahora bien y eso no es una ley eso es un derecho que yo tengo que lo ejerzo si me da mi gana ah pues mata una gente entonces eso es ley aprende la diferencia entre derecho y ley ya está buscando justificación barata no es que aprende Ronnie no sea no sea no sea ignorante porque si tú votaste en el 2020 sí porque aquí hice y criticaste el proceso de gestión yo no yo no critiqué el proceso de gestión yo no critiqué el proceso de gestión yo dije tú no criticaste el gobierno la 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 educación necesitaba mejorar eso no es crítico un proceso de gestión al ministerio tal al ministerio tal y donde que lo dije mira yo lo que digo algo que aunque no haya criticado señores es que este no sabe este habla sin saber sí pero hay ta gente ay lo voy a buscar ahora tú debiste tú debiste votar porque hubo una abstención muy grande del 48% de la población que no votó entonces tú te estás sumando tú te estás sumando a lo que está mal sí me sumé tú me entiendes porque eso no es democracia me sumé esa democracia yo le he hecho si yo quiero democracia tú votar yo no es obligatorio democracia tú votar aunque sea por el más malo no ha obligado porque exacto aunque sea usted ya rayada no ha obligado no ha obligado yo hasta un pastor mira hasta cualquier pastor no ha obligado ni sabe voto por usted ya usted sabe no yo no voto aquí tampoco yo voto en Jaina yo voto en Jaina y no te ha cambiado no pude en diciembre yo me iba a cambiar para votar aquí y no había tiempo ya ok para ti que es un deber no es deber es un derecho sí para ti un deber es un derecho que es deber no es que no es lo mismo Ronnie pero eso es un deber y un derecho para mí para mí el derecho es que si yo que el sistema me permite a mí yo hacer algo verdad y yo lo hago si yo quiero y el deber es que tiene que hacerlo no porque no es obligado por eso pero es un deber es un deber como ciudadano ejercer su derecho escucha es un deber como ciudadano ejercer tu derecho acuerdo ahora bien que tú lo ejerces si tú quieres Ronnie y si la junta te prohíbe hacerlo que vas a hacer una dictadura y la dictadura viene por qué bajo qué bajo ley oye ahora bajo una ley autoritaria bajo una ley la dictadura viene por ley por una ley autoritaria de un autócrata cuando la junta te prohíbe a ejercer tu derecho al voto un autócrata ya pasa a violar tu derecho pero no me lo ha prohibido pero que el problema es que tú no estás igual tú eres un hipócrita yo sí yo no tú eres una aquí tú vienes siendo un cero a la izquierda tú dijiste escucha ya llevamos 11 minutos grabando y no me ha dejado hablar mira escucha algo no voté ¿sabe por qué? simplemente porque entiendo entiendo ese es mi criterio lo mío personal escúchame todos roban poco o mucho todos roban ¿y cómo hacemos un cambio? si todos roban pero espérense pero espérense eso es lo que yo creo sí sí es lo que tú crees ahora bien que yo elija votar por quien yo quiera eso es otra cosa pero no votaste yo 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 hice eh huelga en el 2020 o por el 19 sí yo fui a la plaza de la bandera pero hiciste huelga de que de hambre no protesta protesta ¿tú sabes por qué? claro por lo que estaba haciendo selfie entienden que no me dejan hablar por lo que estaba haciendo este selfie entonces yo trato de de explicarle y ustedes interrumpiéndome no me dejan el problema es que tú tienes que aprender a escuchar Ronnie aprende a escuchar sin interrumpir no yo no tengo razón ¿tú sabes por qué? porque yo hice eso una historia en mi Instagram en mi Instagram personal ¿y qué tú eres? ¿yo? sí una persona pero que tú eres figura pública tú hasta tienes el cosito verde o azul pagué para que lo pongan ah pero tú tú estás verificado eso lo hace cualquiera yo estaba verificado y me la quitaron y tuve que pagar para que me la pongan ah pero tú estás verificado tú eres figura pública amigo tú eres figura pública amigo en el ámbito cristiano que los cristianos aunque por tú me entiendes los cristianos aunque no voy a votar que quédese callado es que yo voto si yo quiero pero no lo publique pero es que mis redes son mías el voto es privado por eso yo no publique el voto pero para esto publicaste que no votaste para que no dio mi gana yo publico lo que yo quiero yo publico lo que yo quiero es que lo que yo quiera es lo que yo quiera publico una foto de la cruz invertida es que escuchas Ronnie yo la puedo hacer yo no lo vas a hacer yo publico mi Instagram yo publico en mi Instagram Ronnie yo publico en mi Instagram lo que se me pegue mi gana pero no lo vas a hacer porque es mío ¿sabe por qué? porque yo lo abrí con mi correo mi contraseña y mi número telefónico yo publico ahí lo que yo quiera Ronnie no es que es lo que tú quieras sí, es lo que yo quiera yo no vivo en Cuba yo no vivo en yo no soy ¿por qué problema es Samuel que tú crees? como que ok, soy cristiano soy perfecto no, el testimonio no te mese va a ser lo que tú escribes claro ¿cómo que se llaman esos chinitos raros yo no soy coreano no, no, no es que no es coreano tú crees que tú lo hiciste perfectamente bien no tú crees que tú lo hiciste ya que acabamos aplaudirte no, yo no lo hice bien y aunque haya muchas personas que piense igual que tú yo no lo hice bien sí, sí pide perdón pide perdón espérate espérate pide perdón disculpa la democracia espérate espérate a tu país primero a ladronar pide perdón porque tú dices que tú el que entra a roba pide perdón y si me guía ganaba pide un ladronazo entonces es mentira ay mina eh eh digo esto hace un ladronazo entonces habla cristiano y ganó es ladronazo y el director es un ladronazo son teclaro no pueden dejar hablar es aquí el molina es mentira es un ladro es un ladro Guillermo Moreno son ladrones son ladrones mi jefe mi jefe mi primer voto fue por Guillermo Moreno cuando el se estaba tirando presidente en el 2016 creo que fue que moral me llamo hombre que aparece cada cuatro años que no el 2016 fue por Guillermo en el 2020 fue por la vinader mira como tenía el gobierno vinader tenía Guillermo como un muñequito y como un agente puede venderse así el no vende yo si yo claro que sí señores coja todo lo que le venga coja todo lo que llegue pero es que eso es secreto usted sabe no yo no voy a hablar porque ustedes no me dejan hablar cada vez que yo estoy intentando hablar ustedes me interrumpen es que lo que tú estás explicando como que no tienes razón es que yo lo estoy escuchando ustedes para que me escuchen a mí no tienen ni quiénes ni derechas lo que tú estás explicando no tiene forma ok a nuestro público al público del super sami el artista entre comillas usted cree que es correcto que un artista se encargue de arruinar los deberes wow y derecho de la constitución dominicana siendo cristiano es una falta muy grave se encargó de arruinar es una falta muy grave el derecho yo estuviera preso y mal preso yo estuviera muy preso entonces si es como lo que tú estás diciendo yo estuviera muy preso lo que la mía dice que debemos hacer violando la ley electoral yo no yo no ¿sabe quién violó la ley electoral? a los foques a los foques a los foques y pocas no nos metieron toda esa gente violaron la ley electoral ¿tú sabes por qué? porque no nos metió que comimos vivo ya el siguiente episodio es que ya ganamos es que no es que no han ganado no han ganado porque ustedes no me han dejado hablar pero tú dijiste que ya no me han dejado hablar es que tú no tienes que hablar no yo no le di a la razón es que tú no tienes que hablar no, yo no le di a la razón ustedes ¿sabe qué yo dije? ¿sabe que yo dije? pero espérense ya 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 es que ya ganamos es que ya ganamos escuchen escuchen son ladrones dos espérense te perdonamos te perdonamos pero espérate si sigue hablando no te vamos a perdonar mira, no lo hice bien escucha, no lo hice bien porque yo sé que tú no puedes incitar a la gente a que no vote pero yo no insistí a nadie yo dije, yo no fui a votar yo lo hice captura yo también yo lo hice captura ahora mismo, para yo decirte que fue lo que yo publiqué espérate, porque yo tampoco estoy hablando a lo loco déjame ver, espérate ¿dónde está? ganamos, ya ganamos no, no fue captura, fue de que yo lo descargué ¿dónde está? pero, pero lo que pasa es que esto se pone raro y así Dios mío casado con una hija de un pastor qué esperanza es a verte el niño no lo encuentro, no lo encuentro ¿dónde está el sobrino? ah, míralo ahí, míralo ahí hoy lo voy a poner en la edición ay, mi madre ahora se va a un de imagen hoy hoy oye, hoy escucha ya hoy yo no voy a votar qué orgullo qué influencia tampoco voté en febrero yo no estoy influenciando claro qué orgullo pero me dejan hablar, por favor al final todos hacen lo que les da la gana cuando están en el poder wow esto va a ir de mar en peor no importa quién esté en el mando para que la gente bote ahora falta basura porque hay demasiado camión ¿qué hacemos? ahora tú decíale para que la gente bote para que la gente bote salí en pila de camión hay demasiado camión la gente dice que esto va a dar mal en peor pero para que la gente bota para que eso quiero saber yo por qué tú cambiaste ¿por qué la gente bota? tantos millones y millones y miles de ¿por qué la gente bota? y uno va a dejar de ser el bien porque esto va de mal en peor mire yo bote yo bote o no bote la Biblia dice que es Dios quien pone y quita pero es que Dios no va a poner y quitar si tú no si tú no es de tu derecho pero hay muchos que se lo hicieron con eso que se lo hicieron que Dios elija con eso que se lo hicieron y con lo que no lo hicieron hubiera visto hubiera visto un cambio drástico pero claro que sí tu voto quizá hubiese ganado otra gente es que yo no quería que gane otra gente yo quería que se quede el que está que hipócrita hipócritería tú eres responsable de todo lo tuyo que venga a Benader yo sí échame la culpa hipócritería bien hermano oíste yo no fui a votar porque no me dio la gana ¿tú sabes por qué? ¿tú sabes por qué yo no voté? porque no me dio la gana de agarrar y coger para Jaina a votar el concepto no es que no te dio la gana Samuel sí es que ese es el que no me dio el que no te dio la gana Samuel el problema es que tú eres una figura pública que no me hable de que soy yo soy una gente normal que figura pública yo ni tres mil seguidores tengo en Instagram que figura pública soy yo mira hasta dos gente que usted tenga que lo sigan a esa persona usted puede influenciar hoy voy a beber trepacito que me acompaña Dios me dijo aparece un grupo de gente viendo trepacito contigo sí que no que no lo va a matar los trepacitos porque Dios exacto y cuántos locos no han aparecido así un par de gente le caen atrás de que vamos a tirarnos por esta barranca ustedes son unos ridículos el peregrino allá cuando estaba en la baile es un ridículo lo que yo dije dije que influencia aunque sea un gato mi hermano aunque sea un gato que tú le dices vámonos por aquí y él se va claro que si tú le dices misumisui viene como que le dices un vaso de alcohol delante de su amuelito para que tú veas ya lo sabes ¿quién me toca la influencia parte de tu hijo y hay muchas personas que se dejan guiar fácil claro hay gente que son de mentes débiles ustedes están poniendo ustedes están poniendo ustedes están poniendo ustedes están poniendo tú eres dueño de una tú eres el CEO de Blitz Radio donde tiene de por Dios Podcast donde tiene Impacto Juvenil al día al día con Yasmel al día con Yasmel tiene un grupo de gente ahora que viene predicando en vez de hablar no sé cómo se llama tiene cuatro programas mi hermano Impacto Juvenil Radio Show Impacto Juvenil Radio Show